Te gusta el mueve, mueve Tu cintura y no te pares porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegue Dame un tajo mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que si todos titirimundache A mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve la tiene tapadita Y pa, pa, pa Para la pista hombre y mujer Y a la gente mayor que no se asombre Y a la gente mayor que no se asombre Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Pa, que goce con Sandy Papo Pégalo, pégalo Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Soy DJ, súbeme la música a los 100 Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo, que bien yo me siento Te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me como una paella Y va para la pan Una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera que nunca se acaba Y junto a mi también sí se encuentra la mapada Ven y baila conmigo que aquí se puede Y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta 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 el mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve Este verso va a quien le puede interesar Esta es mi música que se llama MSR Porque la música es mi base, pase lo que pase Un merengue y una salsa con clase La gente que no baila es pa' tu casa que se vayan Y los que hablan mucho por favor se me callen Observen que la música tiene su misterio Pero prende el radio y ponlo en estéreo La vida es el ritmo que te pone a gozar Mueve la cintura con base MSR Digo muevelo quien sabe lo que pueda pasar Todos preparados porque yo voy a empezar Al paso pero con el mazo Antipapo como siempre con el merengue MSR Esta es mi música que se llama MSR Ok Keep on moving boy, I like the music play Let it play, let it 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 play I'm coming back con la música que suena Porque la música está buena El gordito y el flaquito El número 10 Y venimos con MSR para que muevan los pies De izquierda a derecha De derecha a izquierda Esperen que salsa rap para que tú no te lo pierdas Voy con el estreno Como un trueno Antipapo con la letra y con papel con el veneno Es que soy bueno Ok, mándale que mándale Si te gusta este tema cuando acabe tú repítelo Y arriba Yo me quedo bailando salsa Así que avanza porque a mí nadie se me cansa del baile Y no me olvido yo de mi cultura Sigo siendo latino y moviendo la cintura Bailando con Jacaina, Yulisa y Marlene Let the music play So que la música suene Let it play, let it play Let the music play Let it play, let it play Let it play, let it play Let the music play Let it play, let it play Let it play, let it play Han llegado los soneros Soleros, soleros, con un ritmo que está bueno, muy bueno Estás tenido a quedar, esperen el salsa rap y tú lo vas a gozar A bailar, a gozar, a saltar, a saltar Deja que suene, de play, de play, de play, de music play Deja, bebe, deja la música que suene, que con ese sabor a mi vida mantiene Deja que suene, bebe, bebe, suene Deja que suene Deja que suene Deja que suene ¡Bamba! Tiramos la mola como un alacrán Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¿Saben quién llegó? El alacrán Se sienten en una mesa, piden una cerveza Es hora de bailar ¿Con quién? Con ese, enseguida a la mesa Dejo el tránsito y yo me paro El mozo dice ¡Otro! Yo le contesto ¡Claro! Es el alacrán que te pica y va No es ningún proyecto para esta ¡Baila! Nadie se atreve a llamarle el beneo Chivirín, chivirín, yo ¡Mira una jefa y también Ella me mira loquísimo Y va sande el palomo a bailar con ventísimo Me tope el alacrán Y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trompón Y conmigo ya va pa' su casa ¡Ja! Tépico el alacrán Se llevó Tu jebe no dijo La que Tépico el alacrán Dígalo, 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 dígalo ¡Ja! Tépico el alacrán Se llevó Tu jebe no dijo La que ¡Ja! Tépico el alacrán Dígalo, 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 dígalo El musicón Anda a cero millas Y no usa el cinturón Y fue quien le quitó La morena al tiburón En cuestión de mujeres Se le dicen alacrán Tienen mola de castro Y pica como un alacrán ¡Mujeres! Es su misión día tras día No ha tenido problemas todavía ¡Alacrán, alacrán! No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese alacrán No tiene mamacitas Le gustan las Viejas También las Muevecitas Le gustan las Gordas También las Flaquitas Sé que les da Lo que ellas necesitan ¡Oh my God! Pero ese alacrán Te picó el alacrán Pícalo, 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 pícalo Te picó el alacrán Se llevó Tu huevo y lo dijo La que te Te picó el alacrán Te picó Pazán mi papo ¡Gigi! Te picó el alacrán Te picó, te picó, te picó ¡Era la gran! Te picó, te picó, te picó ¡Como loco a bailar! Te picó, te picó, te picó ¡Era la gran! Te picó, te picó ¡Gongos! ¡Sandy papo! ¡Ajá! Te picó, te picó, te picó ¡Era la gran! Te picó, te picó, te picó ¡Como loco a bailar! Te picó, te picó, te picó ¡Era la gran! Te picó, te picó ¡Gongos! ¡Sandy papo! La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que hay allí viví lo que pasa a diario Muertes, atracos sin ningún detalle Las fuerzas del mar dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día chupando la pega Que no tienen un trabajo o no van a una escuela Que vive en su vida del que se conduele Dale mente que eso es demasiado profundo ¡Imagínate! Mi hijo va ganando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia, envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos pie y no miremos a quien Y con el Todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar a verga porque no hay vuelo Camina por las calles del mundo Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar a verga porque no hay vuelo ¡Suscríbete! No llores me malo porque así es la vida Niños huelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y huelen pega para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Hay que darles mucho amor y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela ¡Apallándolos! Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro ¡Vol a la frente en alto! Y mirando hacia el futuro ¡Así, así! Con muchísima alegría, seguro Sandy y Papu van a hacerte compañía Que son en las maracas, oiga la algarabía Traemos los tiempos, Sandy y Papu María, soy tu guía Por el camino de la victoria, arriba vuelve pega y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo, como si fueras un vagabundo Corriendo mil por segundo, para pegar a pegar porque no hay güiro Camina por las calles del mundo, como si fueras un vagabundo Corriendo mil por segundo, para pegar a pegar porque no hay güiro Seguimos, que si seguimos Y esta huele pega en sus toques, yo declaro y nunca paro Aunque la luz esté roja, soy profesional y hago lo que se me antoja, voy rápido Sigo sin pagar peaje, a Simón Bolívar yo le hago un homenaje Seguimos bailando, lo echamos gozando y eso nos está acabando Así que pégate, juegues, no te vayas, quédate Busco una niña buena y con ella remeneate de nuevo Sandy Con la música de moda, sigue bailando así y de seguro que habrá muda Pero invítame, no me dejes solo en la casa Busquen a Sandy y Papu para ver que es lo que pasa Para pegar, cantándote con emoción Para pegar, a ti te he dedicado esta canción Camina por las calles del mundo, como si fueras un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pegar, a pegar, porque no hay ruido Camina por las calles del mundo, como si fueras un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pegar, a pegar, porque no hay ruido Corriendo a mil por segundo Gracias por ver el video